comisión interamericana de derechos humanos advierte que no debe aceptarse ni normalizarse el fraude electoral de nicolás maduro qué tal amigas y amigos sigo aquí con ustedes en opinando libremente en su canal de youtube hoy lunes 18 de noviembre del año 2024 ahora no así ok les leo la comisión interamericana de derechos humanos cdi advirtió el martes que la crítica situación que se vive en venezuela a raíz del fraude electoral del 28 de julio no debe aceptarse ni normalizar el failure to comply with the electoral rules in the recent elections is plainly a violation of the political rights of the people of venezuela three and a half months after these elections our message today is what happened and continues to happen in venezuela must not be accepted and must not be normalized to this date venezuelan authorities continue to refuse to publish the tally sheet from the presidential elections held on july 20th 2024 this is a blatant denial of the political rights of venezuelans and serves as clear evidence that democracy has been effectively disrupted in that country to those who may say well this is a matter of venezuelans we remind that in response to the protests about the failure to release the electoral results the venezuelan regime has arbitrarily detained and imprisoned people political repression is the reality for those who speak out we ask that the international community continue to demand accountability continue to insist on the publication of the tally sheets and continue to call independent scrutiny of the electoral process with all these actions the declaration by the electoral council proclaiming nicolas maduro's third mandate is simply not legitimate some of you may ask why is a human rights body addressing allegations of electoral fraud or why is it a matter for the international community the answer is straightforward political rights are human rights and in democracy every vote must be counted and every vote counts the incumplimiento de las normas electorales en las recientes elecciones es claramente una una violación de los derechos políticos del pueblo de venezuela tres meses y medio después de estas elecciones nuestro mensaje de hoy es lo que sucedió y sigue sucediendo en venezuela no debe aceptarse ni normalizarse aseguró la presidenta de la cidh roberta clerc durante una conferencia de prensa clerc recordó que hasta el día de hoy las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales esto es una negación flagrante de los derechos políticos de los venezolanos y sirve como evidencia clave de que la democracia ha sido efectivamente perturbada en ese país afirmó la presidenta de la comisión interamericana para los derechos humanos sostuvo que esta crisis no es un problema sólo de venezuela sino que debe ser la preocupación regional y global ya que se están violando los derechos humanos de miles de personas en respuesta a las protestas por la falta de publicación de los resultados electorales el régimen venezolano ha detenido y encarcelado arbitrariamente a personas la represión política es la realidad que quieren o para quienes quieren expresarse dijo ante esto pidió a la comunidad internacional que siga exigiendo rendición de cuentas que siga insistiendo en la publicación de las actas y que siga pidiendo un escrutinio independiente del proceso electoral en este sentido advirtió que la proclamación de nicolás maduro para un tercer mandato presidencial simplemente no es legítima algunos de ustedes se preguntarán por qué un organismo de derechos humanos aborda las denuncias de fraude electoral o por qué es un asunto que incumbre que incumbre perdón a la comunidad internacional la respuesta es sencilla los derechos políticos son derechos humanos y en democracia cada voto debe contarse y cada voto cuenta subrayó bueno siguen pues digamos las críticas la desaprobación bueno esto señoras y señores que más le podemos contar si el mundo entero sabe que ya nicolás maduro el 10 de enero de juramentarse pasaría a la fase de dictador aunque ya lo es pero ya con digamos con el certificado de una población y del mundo entero pero yo creo que no va a pasar eso él no llega el 10 de enero y si llega el 10 de enero no llega no termina el año que viene esperemos bueno pues nada si te ha gustado lo que ha visto por favor suscríbete a mi canal dale like tu like para mí son muy importantes tus comentarios también no olvides de accionar la campanita para que así pues seas uno de los primeros en enterarte de los vídeos que suba un millón de gracias por tu apoyo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo y